Para mí Garzón, que es un hombre analfabeto, lo que está es pringado con las empresas de juego. Y me parece terrible lo que ha hecho. Es la única cosa que tenía que hacer, porque prácticamente no tiene atribuciones, no tiene nada, es una cáscara vacía, era regular que muchísimos chavales de este país que están teniendo problemas psicológicos, psiquiátricos, físicos, personales, están hospitalizados muchos de ellos. Las empresas de juego se han hecho con el control del Ministerio de Consumo de este país. Es una vergüenza. Empresas multinacionales con unas condiciones fiscales inaceptables y que están promoviendo todo el día a los chavales que entren en verdaderos problemas, porque el juego es siempre a pérdidas. La banca siempre gana y les están engañando y les están abriendo las casas esas de apuestas todo el día y todo el deporte está girando en torno a las apuestas de los chavales jóvenes que se dejan lo poquito que tienen y cuando se lo han dejado y han pedido préstamos y deben dinero se meten en problemas de drogas, de relaciones con otras mafias, con otras bandas y no están haciendo nada. Están favoreciendo los intereses de esos sinvergüenzas multinacionales que están robando el dinero a los niños, a los chicos y están robándoles el alma. Y lo que está haciendo Garzón, al margen de todo el promovido y de todas las maridas, no miren ustedes al contenedor ardiendo, miren a las empresas de juego, a las empresas de juego, que son un lobby brutal y están destrozando a una parte de la juventud española. Lo demás olvídense, no pierdan el tiempo, créanme.